Vamos a dar a conocer a la ciudadanía esmeraldeña y de toda la provincia que el día de hoy realizamos operativos tanto en la mañana, en la tarde y hoy en la noche con el fin de persuadir a las personas que no pueden movilizarse desde las 21 horas hasta las 5 de la mañana dando cumplimiento al estado de excepción decretado por el señor presidente constitucional de la república. Ha salido grupos de personal al mando de señores oficiales con 100 señores, clases y policías a reforzar ya el patrullaje normal de policías que están en la ciudad. Estamos cumpliendo primero las disposiciones del mando y del gobierno a través de este estado de excepción que es por la seguridad de ellos, que vamos a tratar de hacer operaciones de inteligencia para determinar dónde se encuentran los focos delincuenciales aquí y que seguimos trabajando en pos de la seguridad de la ciudadanía que tanto espera y aspira. Gracias. 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 Gracias.